Yo, yo, estamos presentes, alítate mija, esta noche vengo por ti, Remax Dice que baila y que la quebré, que son las doce y que no la desesperé Dice dónde estás, que no aguanta más, yeah Dice que baila y que le dé, que se lo haga como se lo hice ayer Dice dónde estás, que ya está caliente y no aguanta más, yeah Dice que un palo o tres, que le jale el pelo pa' lete, en la cama le gusta que le maltrate Y le gusta que la meta la saque, le gusta que le des sin nada, que le des sexo una vez por semana Mami está buena y es cubana, hoy tengo hambre, vengo con ganas Y ya llegué, relájate, ábrete de piernas que no hay tiempo pa' embele Y mañana nos volvemos a ver, llámame cuando tú quieras Y tu novio que espere afuera, entre más le dé yo, tanto esa mami me desea Dice que baila y que la quebré, que son las doce y que no la desesperé Dice dónde estás, que no aguanta más, yeah Dice que baila y que le dé, que se lo haga como se lo hice ayer Dice dónde estás, que ya está caliente y no aguanta más, yeah Mami yo vengo volando, con el GPS navegando Yo sé que me estás esperando, tu cuerpo se está remojando Ya llegué, no hay tiempo pa' perder Tú sabes lo profundo que te la voy a meter Báilame, muy suave, muévete Te cojo tu conchita por enfrente y al revés Sedúceme, tu cuerpo tócate Del amo tu cosita hasta el amanecer Dice que baila y que la quebré, que son las doce y que no la desesperé Dice dónde estás, que no aguanta más, yeah Dice que baila y que le dé, que se lo haga como se lo hice ayer Dice dónde estás, que ya está caliente y no aguanta más, yeah Nena, te estuve esperando, baby me dice ven aquí Tienes mi cuerpo temblando, solo con pensarete a ti Nena, no te me desesperes Que esta noche conmigo tienes Nena, yo te doy lo que pidas Te quito la ropa, mami mojada, ya estás Ver en tu cuerpo, me hipnotiza, yeah Cómo loco me tienes pensando Si me vengo en ti o me salvo Nena, no me hagas eso Con ese booty todos los riesgos Dice que baila y que la quebré, que son las doce y que no la desesperé Dice dónde estás, que no aguanta más, yeah Dice que baila y que le dé, que se lo haga como se lo hice ayer Dice dónde estás, que ya está caliente y no aguanta más, yeah Tú sabes que venimos con lumbre Temporada Rivers Reggie Alex M Estamos activos No hay más nada 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 Gracias por ver el video